Hola amigos, hola mis, hola a todos amigos, este, este es house, y este es tres, y este es pan, y este es nomer tres, este es nomer cuatro, y este es nomer este es nomer, ha, que nomer es, three, four, five, yes, ya, otra vez, nomer, no, hola amigos, hola mis, no, este es nomer, nomer five, y este, sax, con ese, sax, otra vez, porque es dos, o sea, hay que poner ese, sax, sax, ya, y este, típer, ya, y este, tícher, ah, muy bien, y este, luler, no, es así tejera, sí, sí, sol, ya, camisa, tí, tícher, ya, muy bien, este, sus, y este, patalón, no, es pantalón corto, y se llama, shorts, shorts, no, shorts, short, esto, ¿qué voy a decir más? este, este, luler, ya, y este, sí, no, cuaderno, qué es cuaderno, not, not, notebook, not, book, ya, y el baño, bat, bantor, bat, ron, bat, ron, y todo esto, bat, ron, bantor, ron, ya, y la cama para dormir, bed, ron, muy bien, y sala, living, living room, living room, ron, ya, y sala, ya, y Gracias.